Bueno, seguimos en el noticiero popular de Barricada TV, ya estamos con nuestro invitado, Cristian Arias, él es del movimiento político de la marcha patriótica, el capítulo Argentina. Como decíamos antes, el lanzamiento fue la semana pasada en el centro de la cooperación, acá en Capital Federal. Nati. Bueno, lo primero que te quería preguntar, o sea, más allá de cómo estuvo la actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar bastante polémico en algún punto, que podríamos discutirlo también, si da, pero fundamentalmente en Colombia, las informaciones que llegaron es que la marcha fue absolutamente masiva y es notable que la gente, los movimientos sociales, las organizaciones populares, hayan salido a la calle con tanta fuerza en el contexto que se vive en Colombia, ¿no? Bueno, realmente lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba una gran movilización, se esperaba una respuesta a los movimientos sociales, que se movilizaron justamente, que hicieron parte del lanzamiento, no solamente de la marcha patriótica, la constitución de la marcha patriótica como un movimiento político y social, sino también del Consejo Patriótico Nacional. Esto quiere decir que se está constituyendo una fuerza política contundente de cara a la disputa, digamos, de la política tradicional que se ha llevado a cabo en Colombia, que claramente ha sido una política nominada por la oligarquía históricamente, con varios métodos bastante refudiables, entre ellos exterminación, genocidios, secuestros, amenazas, y todo esto, y que tampoco se hizo esperar justamente previo al lanzamiento, es decir, también hubo una cierta estigmatización por los medios de comunicación hegemónicos frente a lo que es la marcha patriótica, incluso se quiso entorpecer la movilización de los compañeros que viajaban dentro de los lugares del país, hay que resaltar que la marcha patriótica vincula no solamente movimientos urbanos, sino movimientos rurales, es decir, campesinos, indígenas, afrodescendientes, eso quiere decir que había gente que se desplazaba desde lugares bastante recónditos del país, y los colectivos los estaban justamente deteniendo, se entorpeciendo la llegada de las personas a la ciudad de Bogotá, pidiéndole documentación a cada uno, como para ir dilatando la cuestión, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo es que se llega, cuál es el contexto social de Colombia en general, el contexto político en el cual se llega para que este lanzamiento tenga lugar hoy en día? Nosotros identificamos un primer precedente, el primer precedente está en que se está conmemorando un bicentenario, ya van dos años justamente del bicentenario como tal, pero es en ese momento donde surge la primera propuesta de la marcha patriótica, la marcha patriótica fue un llamado a los movimientos sociales en Colombia, a los estudiantes, a los trabajadores, a los sindicalistas, a todos quienes hubieran organizado y no organizado, pero que tuvieran en su cabeza también el ideario de transformación de Colombia, de transformación del país, incluso algunas perspectivas a nivel continental, y eso tiene que ver con la primera independencia trunca, hay que resaltar eso, si bien fue un proceso independentista, quedó truncado, y a partir de eso, y es retomar justamente esa independencia trunca, es que la marcha patriótica empieza con este lanzamiento. La pregunta también tiene que ver con esto, porque vos recién destacabas mucho la situación de represión que se está viendo en Colombia, que se conoce bastante poco fuera de Colombia, y en este contexto la pregunta sería, hubo otras experiencias históricas, estoy pensando en la Unión Patriótica en los 80, donde directamente el Estado terrorista asesinó a todos los referentes, entonces, teniendo en cuenta que Santos no es un santo, precisamente, y que tiene un papel muy fuerte en todo lo que fue la represión durante el gobierno de Uribe, los falsos positivos, y que sigue existiendo hoy, como vos decías recién, ¿de qué manera enfrentan ustedes esta situación, digamos, de cara a que la marcha patriótica pueda sostenerse en el tiempo? Bueno, también a eso quería llegar, lo que pasa es que la historia de Colombia es bastante amplia y bastante convulsiva, o les decía, siempre ha habido una hegemonía por parte, digamos, de la oligarquía colombiana que da cuenta de una historia de luchas también, porque también es una respuesta del pueblo en resistencia. Digamos que de lo que se trata más hacia nuestro pasado más cercano, algo más contemporáneo, tiene que ver con los últimos 60 años, ¿no? A partir más o menos de 1948, con el Bogotazo, que es uno de los hechos o unos puntos de inflexión en la historia de Colombia, se ven desarrollando diferentes luchas populares, digamos, reivindicando el movimiento popular. Cada una ha tenido su respuesta por parte del gobierno, como lo decías, con la represión, con los genocidios, con el uso sistemático del mismo aparato del Estado, las mismas fuerzas de seguridad, es decir, el mismo ejército militar, algunas fuerzas parapoliciales, como fue en su entonces, en la época que llamamos de la violencia, los chulavitas, y un poco más cercano el fenómeno del parabilitarismo, en los años 80, que fue quien también participó en el genocidio de la Unión Patriótica. Recordemos que la Unión Patriótica fue un movimiento político que salió de cara como propuesta política, justamente de todas esas inconformidades que se dan en el momento, y de la gran pregunta, bueno, ¿y qué pasa si hay, al haber tantas manifestaciones de lucha armada, y si hay una propuesta política, qué es lo que se propone? Bueno, se propuso en la marcha patriótica un movimiento amplio, un movimiento de masas, que realmente tuvo una gran acogida, que es lo que esperamos que surja ahora, y por eso también lo retomamos desde la marcha patriótica, como una gran experiencia, y porque tenía unas consignas bastante claras. Es decir, hoy nos estamos planteando, no solamente la reivindicación de la Unión Patriótica, tenemos también compañeros sobrevivientes de ese genocidio, que nos están aportando este proceso, pero este proceso más allá de eso vincula a todos los movimientos y procesos que históricamente se han desarrollado en el país. Eso quiere decir que en la construcción, una perspectiva de una segunda independencia, como es, digamos, uno de los temas que se, o una de las condiciones que se trata en la marcha patriótica, queremos dar una disputa, sí, contundente al gobierno actual, desenmascarando a Santos, sí, desenmascarándolo internacionalmente, dando cuenta de qué es, qué representa como clase política tradicional, como oligarquía en el país, qué ha hecho históricamente en el país, y bueno, a partir de eso, vincular a los movimientos sociales a esta gran propuesta. Bien, y ahora, yo digo, pensando en voz alta, pienso, bueno, si es un espacio tan amplio, me imagino que debe tener también sus contradicciones hacia adentro, o sea, pensando en la cantidad de organizaciones y movimientos sociales que están implicados dentro de la marcha. ¿Cómo se llega, y cuáles son los puntos de partida, de discusión, digamos, y de acuerdos entre las organizaciones que forman parte? Hay unos puntos claros de la marcha, es decir, hay una proclama, la proclama justamente reúne, digamos, todo ese diario de transformación, por decirlo así, en esa perspectiva, que fue lo que se planteó en el primer cabildo del 2010, y donde constata, ¿no?, quienes se encuentran recogidos o reunidos en esta propuesta son quienes pueden venir a participar de la marcha patriótica. En líneas generales, tiene una perspectiva progresista, por decirlo así, porque se plantea una transformación del régimen que ha sido imperante en Colombia, como lo he venido repitiendo, y eso quiere decir que haya una nueva forma de participación política que también tiene que ver con la misma experiencia actual que está llevando la marcha patriótica, la misma estructura que tiene a partir de consejos regionales, a partir de un consejo nacional patriótico, quiere decir que estamos poniendo en cuestión también el marco institucional que se está dando. Obviamente las contradicciones adentro del movimiento están dadas y se están discutiendo, porque es un movimiento que están haciendo, y se discuten a partir de diferentes líneas o diferentes cabildos que lo constituyen. Acabe de resaltar además que la marcha patriótica no es un partido político que quiere hegemonizar a todos los movimientos sociales en Colombia, y otras expresiones, como también son el progreso de los pueblos, el polo democrático alternativo, que son otras instancias, otros aportes también políticos a la transformación en Colombia. La marcha patriótica pretende no quitarle la identidad que tienen los movimientos sociales en Colombia, todo lo contrario, que la conserven. Es decir, si hay movimientos sociales en Colombia que sean parte de la marcha patriótica, más no que ellos pasen a ser marcha patriótica como tal. Mirando un poco por ahí las noticias que iban saliendo en estos días luego del lanzamiento, veíamos justamente lo que nombraba Natalia antes, el tema de la estigmatización por parte de los medios hegemónicos, vinculándolo claramente con la FARC. ¿Cómo se maneja esto allá, teniendo en cuenta todo este proceso de violencia tan grande que maneja el Estado? Sí, hay una premisa. A la marcha patriótica se la busca estigmatizar desde el lugar del Estado, justamente porque lo que propone es un diálogo político, una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia. Es decir, se está tratando de incorporar un debate que no ha sido llevado a cabo con responsabilidad por parte del gobierno, y que es más, ha tratado de ser eludido por parte del mismo gobierno. Eso no es extraño, justamente que el gobierno quiera hacer esa misma estigmatización y mucho menos a vísperas del lanzamiento del movimiento y con las mismas experiencias que se han dado previamente. Es decir, pasó con la Unión Patriótica, ha pasado con muchísimos movimientos en el país, ha pasado con referentes políticos en el país que hoy están también siendo parte de la marcha patriótica y no nos extraña que pase ahora. La propuesta que tenemos nosotros es llamar al pueblo, a que el mismo pueblo sea el que exija que se dé una solución política al conflicto social y armado y que se tomen como interlocutores a los actores armados que están en el país o quienes forman parte de ese conflicto. Para lo cual hay que reconocer también el carácter político que tienen esas organizaciones, con su trayectoria, con sus propuestas, y en ese lugar es donde se puede dar esa discusión, y romper con ese estigma que tiene el Estado de llamarnos terroristas a todos aquellos que pedimos una solución política al conflicto social y armado y que somos activistas militantes o que hacemos algún reclamo político. Bueno, ahora con la ley antiterrorista nos estamos poniendo en igualdad de condiciones en este país, entonces te quería preguntar cuáles son los objetivos que ustedes están dando para el capítulo argentino, bueno, vinculando con esto, porque creo que Heller votó la ley antiterrorista, si no me equivoco. Sí. Y se va por aquí. Podés no decirlo, si querés, pero bueno, contar un poquito. Mira, uno de los objetivos... ¿Te podés quedar del otro lado del decorado si querés para contestar la pregunta? No, yo creo que uno de los principales objetivos que hay es, bueno, visibilizar el conflicto más allá del marco legal que haya. Si hay una ley antiterrorista, bueno, lo sentimos mucho, pero somos militantes y somos luchadores sociales y hay que decirlo. O sea, hay que desenmascarar a Santos, hay que contar la historia real de lo que ha pasado en Colombia, hay que contar que hubo un genocidio político con la Unión Patriótica, que hubo planes extranjeros, o sea, una intervención norteamericana como la hay actualmente. Y eso también tiene que ver con el hecho de que nosotros aquí en Argentina lancemos un capítulo de la Marcha Patriótica. Es decir, visibilizar ese conflicto y dar cuenta de que Colombia no es solamente un conflicto que está al norte del sur del continente y que está aislado de nosotros o de los que estamos en el resto de los países de América Latina, sino que el conflicto que hay en Colombia o la intervención norteamericana que hay en Colombia tiene un carácter geopolíticamente estratégico. Esa intervención, las bases militares, la financiación por medio del Plan Colombia para tener el segundo ejército mejor preparado del planeta no es una cuestión que se nos puede escapar. No es nada casual que eso esté ocurriendo justamente en Colombia. Entonces, para nosotros es importante dar cuenta de que no es un conflicto de los colombianos y que apuntase solamente en Colombia. Es un conflicto que sí, que tiene como escenario Colombia en este momento, que tiene una perspectiva en el proyecto, digamos, imperial, en los Estados Unidos, a nivel continental, y que eso nos vincula a todos los países de América Latina, a todos los latinoamericanos o norteamericanos a visibilizar ese conflicto, a ser parte de esa denuncia y también a ser parte de los procesos que repudian justamente esa misma intervención o esa política norteamericana de invasión y colonización. Bueno, te agradecemos mucho por esta entrevista. No sé si vos tenés algo más para... No, no, para mí está bien. O sea, en todo caso, profundizar un cachito en qué actividades se van a desarrollar acá de manera de convocar a la gente que nos está acompañando a que pueda participar y sumarse en esta campaña, que sobre todo de denuncia de la sangría que se está viviendo en Colombia. Sí, mira, en principio el lanzamiento de la marcha patriótica acá es un lanzamiento, la muestra o la presentación, por un lado, de lo que ha pasado en Colombia, lo que ha acontecido y esta respuesta que hay a todo ese fenómeno político, a esa crisis humanitaria que hay en Colombia. Después de esto, obviamente, el capítulo de Argentina tiene que plantearse algunas cosas de cómo ir trabajando, a partir de quienes se han venido sumando. Hubo muchas, muchas organizaciones que brindaron su apoyo y que brindan su apoyo para seguir trabajando. Entonces, con ellos nos tenemos que sentar a discutir, bueno, de qué manera vamos a seguir llevando a cabo actividades, de qué manera vamos a seguir difundiendo esto, entre otras cosas, como también la creación de una red de medios alternativos o una red de prensa, que para nosotros es importante porque permite divulgar las noticias que los medios hegemónicos no muestran. Hay algo claro y es que en América Latina donde se pueden encontrar noticias solamente, incluso algunos medios alternativos y solamente lo pueden encontrar desde ese mismo lugar de los medios hegemónicos. Y queremos dar también la disputa desde ese lugar. Nos parece bastante importante. Bueno, esperemos entonces poder acompañarnos desde esta trinchera. Vamos a un corte muy chiquitito y enseguida volvemos porque tenemos un material y la columna de género que nos habíamos olvidado sobre la reforma del Código Penal, o sea, la inclusión de la figura del femicidio. Vamos a ver de qué se trata.